Por el buen vivir y con fe y esperanza a cualquier meta se alcanza. Hemos hecho este lazo, esta unidad, para poder llevar este apoyo. El día de hoy vamos a estar entregando alrededor de 300 despensas consistentes en 10 kilos, entre ellas de verdura, de fruta y productos básicos como arroz, frijol, harina, atún, latas, entre otras, cereal también. Y pues bueno, queremos agradecerle también al Banco de Alimentos que nos dio un dato especial. Ahorita estamos aquí cargando con toda esta gente de manera voluntaria, unir esfuerzos para precisamente llevar este cariño, para que las familias de los CERIS, de Punta Chueca y de Desemboque, puedan tener un mejor día, unos mejores días en esta pandemia. La unión sí hace la fuerza.